Hola, buenas tardes a todos. Hola, Julián. Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá. Me alegro. Bueno, seis y cinco. Ya somos creo que algo más de 40. Si querés, en honor a los puntuales, vamos arrancando. Dale, dale. Mientras se suma el resto. Me parece bien. Aprovechamos a hacer una breve introducción que seguramente ya nos han escuchado, pero vale así de paso se va sumando más gente. La idea con Julián fue arrancar este 2024 de vuelta con ciclos de webinar donde podamos comentarles, o mejor dicho, reforzar las iniciativas que tenemos con la alianza entre Multisolar y Santander, siempre para potenciar el financiamiento en transición energética. Ya hicimos la alianza, formalizamos la alianza entre ambas empresas a principio del año pasado. Bien, bueno, hemos empezado a tener muy buenos resultados durante el año pasado, siendo por ahí la alianza con la quemador cantidad de casos y mayor monto de financiamiento sostenible para transición energética hemos logrado durante el año pasado. fines del último trimestre del año pasado, por contexto, por tasas, por elecciones, se empezó a frenar un poco la demanda tanto de consultas e interés de este tipo de proyectos como de financiamiento. enero había arrancado igual y se ve que febrero ya por distintas razones, muchos ya empiezan a regresar de vacaciones, decisiones que hay que tomar, bajas de tasas, expectativas de subas de tarifa energética, ha empezado de vuelta a tener mayor grado de consulta y de interés, con lo cual nos pareció oportuno arrancar con este ciclo. En mi caso, para los que no me conocen, Leandro Balaguer, soy de Banco Santander, estoy dentro de la banca comercial y dentro de mis roles como referente para la banca comercial en lo que tiene que ver con financiamiento sostenible, por lo cual coordino y lidero con Julián la sinergia entre ambas empresas y buscamos que la mayor cantidad de clientes posibles que estén interesados puedan acceder a financiamiento para financiar los proyectos. Bueno, seguramente durante los tres webinars que hicimos el año pasado, algunos nos habrán escuchado, la idea es repasar un poco qué líneas de financiamiento tenemos disponibles, cuál es el proceso por ahí para poder bombardear o llegar al financiamiento de esos proyectos en clientes y no clientes de Santander, y sobre todo lo más rico, cualquier consulta, duda o casuística que les haya surgido, que les vaya surgiendo durante la presentación, nos puedan ir dejando la consulta en el chat, así la vamos respondiendo. Arranco por ahí por condiciones de financiamiento, hoy por hoy dentro de la alianza, para personas jurídicas que cumplan la condición de MIPIME, podemos financiar este tipo de proyectos a una tasa del 80% tasa nominal anual a 48 meses con una amortización mensual y dentro del mismo se puede analizar la posibilidad de que los primeros seis meses el solicitante tenga, ¿cómo es que se llama?, un periodo de gracia de capital y solamente pague durante los primeros seis meses intereses de este préstamo, ¿no? Y a partir de la séptima cuota, ya si obviamente empezar a pagar cuotas tanto de capital más interés. Ahí Rodolfo me pide si puedo repetir las condiciones. No, no, present no tenemos porque igual se lo vamos a estar compartiendo después de este Zoom, así les queda detallado, la idea no es marearlos con datos que después van a contar, pero repito por las dudas, hoy para clientes MIPIME podemos financiar estos proyectos a una tasa del 80%, tasa nominal anual a 48 meses. La única restricción, este fondeo está apalancado sobre línea de inversión productiva, con lo cual la MIPIME tiene que aplicar a los requisitos de línea de inversión productiva. Esos básicamente son dos principales. Uno que sea cliente MIPIME con certificado MIPIME vigente en la CEPIME. Y otro, una de las únicas restricciones y que abarca más al mundo de actividad agrícola es que no tenga actividad de cultivo de granos. Y si la tuviera, solo podemos financiar con estas condiciones a clientes que tengan actividad de cultivo de grano, pero que sean micropymes y que dentro de su stock no tengan más del 5% de su capacidad de cosecha. Eso fue una restricción dentro de las comunicaciones de línea de inversión productiva que había determinado el Banco Central para el cumplimiento. Con lo cual, en realidad, abarcan a la mayoría de nuestras MIPIME. Ese es el financiamiento principal que estamos ofreciendo y difundiendo a través de los fladers que solemos compartir por la alianza. Espero mañana tener el flyer con estas condiciones actualizadas. Así se les hace mucho más fácil compartirlo y difundirlo con sus clientes. Aprovechando ya la pregunta de Martín respecto de si hay tope de inversión. No, podemos financiar hasta el 100% del proyecto siempre hablando de neto de impuestos. Es decir, no financiamos IVA, financiamos el 100% del presupuesto, que contempla tanto materiales, equipamiento, más mano de obra, pero neto de IVA. Después, obviamente, el cliente tendrá su condición respecto a IVA y ahí será si para nosotros luego también en la amortización de los préstamos esa alícuota sea del 21% o menor, al igual si él es exento o no de IVA en la facturación que le hagan ustedes a ese cliente. Pero eso son temas particulares de cada persona jurídica. Podemos financiar, como decía, hasta el 100% del proyecto. El único límite es a lo que el cliente califique. Y en unos minutos voy a profundizar sobre cuál es el proceso o cómo calificamos a un cliente o a un no cliente. ¿Qué pasa si el cliente no es mi pyme o no encuadra dentro de estas condiciones? Bueno, tenemos otras líneas de financiamiento. Una, incluso con condiciones aún mejores, que siempre y cuando esa mi pyme además encuadre en inclusión financiera, lo podemos financiar al 55% en vez de al 80%. ¿Cuál es la diferencia o qué requisito tiene que tener esa mi pyme para encuadrar en inclusión financiera? Es que al 31 de diciembre del 2020 no haya tenido asistencia crediticia o deuda informada en el sistema financiero. ¿Por qué al 31 de diciembre del 2020? Porque fue una línea que surgió durante la pandemia por el Banco Central y donde no se actualizó la fecha a la que se saca la foto para ver si encuadra o no encuadra. Es decir, cualquier pyme que no haya tenido asistencia crediticia el 31 de diciembre del 2020, cualquier pyme que haya encuadrado o haya tomado financiamiento de inclusión financiera, sigue encuadrando porque la foto no se actualizó, no cambió. Es decir, que si tomó crédito de inclusión financiera, la foto lo sigue mostrando el 31 de diciembre del 2020, sin deuda, sigue encuadrando. O sociedades creadas con posterioridad el 31 de diciembre del 2020, cumplen la condición, obviamente por no haber existido previamente esa fecha, por ende no haber tenido asistencia crediticia. Esas serían las tres casuísticas que hacen que encuadre a la MIPYME en inclusión financiera. Obviamente es un segmento, un target mucho más acotado, ya que la mayoría de las pymes algún tipo de asistencia crediticia tenían, ya sea por haber tenido un préstamo en curso, por tener tarjetas pyme, etc. Cualquier tipo de asistencia que han tenido en ese momento, las exceptúa, pero bueno, también para que lo tengan presente a la hora de posibilidad de financiamiento que tenemos. Ahí preguntan si la asistencia crediticia incluye los giros de tarjeta de crédito. Mi PYME sí, si al momento, al 31 de diciembre del 2020, esa PYME, esa MIPYME tenía utilizada su tarjeta, por más de que la venga pagando al día, el banco correspondiente va a informar que tenía X saldo utilizado, con lo cual la exceptúa de tener, de acceder a inclusión financiera. Fuera de esas líneas, ya entrando en clientes que no accedan o no encuadren a línea de inversión productiva o línea de inclusión financiera, tenemos otras alternativas de financiamiento que ya son para, obviamente, para no MIPYMES y pueden ser una casuística puntual, financiamiento en dólares, siempre y cuando el solicitante sea generador de dólar genuino, es decir, sea exportador, lo podemos financiar en dólares a una tasa de el 5% a 4 años. Obviamente, en nuestro país a veces es particular hablar de tasa en dólares, pero en este perímetro que estamos hablando, que son exportadores que generan dólar genuino, obviamente, por su cobranza, tienen mitigado el riesgo de tipo de cambio, con lo cual no les debería implicar una variable a no tener en cuenta. Con lo cual, en ese caso, para exportadores también es competitiva esta línea al 5% a 48 meses. Después, si no encuadra por el motivo que sea en las líneas mencionadas anteriormente, tenemos financiamiento en pesos, ya estamos hablando a tasa fija, ya estamos hablando de una tasa del 102%, tasa nominal anual a 48 meses, obviamente, 22 puntos de tasa nominal anual más alta que para mi PYME, pero bueno, clientes no mi PYME, ya sea porque su facturación es superior a lo establecido por la CEPYME para cada una de las actividades y tramos, o porque en su composición accionaria tienen otra persona jurídica no mi PYME, por ende, la CEPYME no mi PYME, puede ser una tasa en pesos que termina resultando atractiva. Y la última alternativa es tasa variable. También se puede financiar a 5 años. La tasa variable sería Valdar Privada más un spread de 7 puntos. Valdar Privada es la tasa que se calcula a partir del rendimiento de los plazos fijos en los bancos, con lo cual va a ir siguiendo la variación correspondiente y esos 7 puntos de spread siempre estarán sobre la tasa mensual variable. De vuelta, para una mi PYME puede no resultar conveniente, para una mi PYME que por ahí ajuste sus ventas a inflación, a tipo de cambio, etcétera, estas alternativas pueden empezar a resultar igualmente atractivas ante no acceder a una mi PYME. Ahí me preguntan, ahí preguntan desde TGV Energía, la tasa del 80% es fija o variable, no es fija en pesos. Lo de tasa variable que comentaba recién, si es a partir de Valdar Privada más 7 puntos de spread. Aprovecho para no hacerlo un monólogo y cerrar el tema de condiciones de financiamiento y tasa, no sé si alguno tiene alguna duda al respecto, más allá de que después les compartamos el resumen. Espero hay unos segunditos que la puedan dejar por... Ahí pregunta Martín de Terba, las condiciones para aplicar a la del 55, como decía recién, la del 55 es para inclusión financiera, la mi PYME no debe tener deuda barra asistencia crediticia informada el 31 de diciembre del 2020. Aison de vuelta, se empieza a restringir o a disminuir la cantidad de casos posibles que pueden encuadrar, pero es una alternativa. Y obviamente, por eso nos centramos en la línea del 80% para mi PYME es encuadrada dentro de línea de inversión productiva porque es la que abarca la mayor cantidad de mi PYME es y la más competitiva. Así que, bueno, nada, vamos a estar compartiendo, además del resumen de las condiciones, vamos a estar compartiendo también el flyer con las condiciones del 80% a 48 meses para que lo puedan difundir con sus clientes. Aprovechando ahí también el comentario de TGB respecto del procedimiento, bueno, paso ese tema. La verdad que el proceso es súper sencillo. Nosotros como banco, la realidad es que con el simple quit del solicitante podemos prevaluar una calificación crediticia hasta 213 millones de pesos y si por algún motivo es insuficiente, simplemente sumando el balance y el detalle de ventas postbalance podemos analizarlo hasta 426 millones de pesos. ¿Qué necesitamos para hacer el análisis? Además del quit, obviamente el presupuesto de vuestra parte para saber básicamente de qué monto sería la inversión ya que la calificación hasta 213 o hasta 426 millones, nosotros hacemos una calificación global que el cliente va a poder usar en determinadas líneas de financiamiento dentro de las cuales va a poder financiar este proyecto de inversión. Con lo cual ahí, dependiendo el monto del proyecto, asesoraremos al cliente si puede acceder a sola firma o si es necesario sumar algún tipo de garantía dentro de la calificación que va a tener aprobada. Con el quit, el presupuesto y un contacto de la persona de la PYME solicitante para que nosotros podamos contactarlo nosotros hacemos la pre-evaluación, lo contactamos y lo asesoramos. ¿Cuál puede ser la diferencia que el solicitante o su cliente sea o no sea cliente del Santander? El procedimiento básicamente no va a cambiar demasiado ya que si es cliente del Santander y está calificado hasta 426 millones ya estará calificado y simplemente lo asesoraremos con la calificación crediticia que tiene o si es necesario recalificarlo con el quit o con el balance más las ventas por balance podemos recalificarlo y en el caso de que no sea cliente del Santander pre-evaluamos la calificación, lo contactamos al cliente y si decide avanzar con el financiamiento la única diferencia es que obviamente se va a tener que hacer cliente del Santander previamente a poder avanzar con el crédito. Voy aprovechando algunas consultas, Lucas pregunta si vamos a tener la tasa del 80% todo el año la realidad es que este fondeo, como comentaba al principio, al ser por línea de inversión productiva la comunicación actual vence el 31 de marzo de este año a partir de ahí, o días previos seguramente, veremos que disposiciones o resoluciones toma el gobierno y el banco central respecto a la renovación o no, o surgimiento de otras líneas de financiamiento con lo cual también a priori todo cliente que esté interesado si bien a veces siempre espera, el cliente espera que la tasa baje la tasa más barata siempre es la de hoy no solamente porque no sabemos cómo puede evolucionar, siempre esperamos positivamente sino porque ya estamos hablando de que el cliente puede acceder a financiar equipamiento a tipo de cambio oficial, eso es una ventaja como hablamos al principio hay expectativa de sinceramiento de tarifa se estaría adelantando, con lo cual siempre invitamos al cliente a que piense o vea la película en general y no solamente nos quedemos con la tasa nominal que solamente por inflación, si tomamos la decisión 30 días antes o 30 días después seguramente estemos haciendo un resultado positivo ahí de vuelta con el comentario del 31 de marzo toda operación que podamos concretar o definir antes de esa fecha a la espera de las nuevas condiciones nos quedan casi 60 días por delante para trabajar Leandro aprovechaba para preguntar si con SGR trabajamos si dentro de la calificación que nosotros le simulamos al cliente o escorriamos al cliente hasta 213 millones nosotros al cliente le definimos hasta cierto monto a sola firma cierto monto exclusivamente para descuento de cheques y cierto monto con líneas garantizadas ya sea por SGR o por préstamo prendario somos el único banco que hace préstamos prendarios sobre paneles solares con lo cual eso lo consideramos una garantía y sería solamente instrumentar el préstamo por ahí a diferencia de la SGR que el cliente o el solicitante va a necesitar contar con una calificación en una SGR o gestionarla en caso de que el cliente no tenga calificación en SGR nosotros tenemos relación comercial con todas las SGR lo podemos acercar a cualquiera de ellas o a la que tenga mayor cupo o la que esté más rápido en cuanto al proceso de calificación para que lo califique y también al cliente seguramente le sumará como una propuesta de valor empezar a tener un vínculo con un SGR que cuyos avales les pueden empezar a servir para financiar no solamente esto sino otros proyectos o destinos de financiamiento aprovechando la pregunta de Candela respecto de si la tasa del 55 a 48 meses es a 36 meses si es inclusión financiera pura si además encuadra para línea de inversión productiva que la única restricción adicional es lo que comentaba de Agro ese plazo puede estirarse de 36 a 48 meses aprovechando la consulta de Martín si los préstamos se pueden cancelar eso es una posibilidad que tiene el cliente ante una posible objeción o comentario de que siempre esperamos que la tasa baje ¿cuál es la diferencia? que si la cancelación se hace antes del 75% del tiempo del préstamo transcurrido tiene una comisión de precancelación del 3% sobre el monto de capital que le queda por cancelar pero si se puede cancelar si se puede precancelar sigo aprovechando ¿cómo es que se llama consulta? Federico el presupuesto que armamos en la primera instancia para que ustedes evalúen la capacidad crediticia tiene que ser el presupuesto definitivo puede ser una macro estimación la realidad es que nosotros para la calificación y el desembolso pedimos una proforma o un presupuesto preliminar obviamente está en dólares sabemos que la diferencia no va a ser sustancial si obviamente como financiamos en pesos hacemos el cálculo al tipo de cambio oficial con lo cual tratemos de que sea lo más fino posible nosotros si una vez liquidado el préstamo dentro de los 90 días le pedimos al cliente la factura definitiva para corroborar que los destinos se usaron a tal fin y hay una consulta que suele surgir es ¿a quién se le liquida el préstamo? en ese sentido el préstamo así como la calificación siempre se le otorga al solicitante es decir el que va a terminar gestionando la instrumentación del préstamo es el cliente solicitante nosotros le desembolsaremos a la PYME el préstamo luego quedará en la PYME realizarles la transferencia correspondiente a ustedes ahí Mariano pregunta si se puede utilizar para financiamiento propio entiendo que Mariano estás preguntando si estas condiciones son por ejemplo si ustedes quieren comprar equipamiento a multisolar si pueden tomar financiamiento no en estas condiciones ¿por qué? porque esto financia proyectos de inversión en el caso de ustedes si compran equipamiento son bienes de cambio se los podemos financiar en condiciones de capital de trabajo que que son otras ¿no? hoy hasta hasta 18 meses que puede entenderse capital de trabajo estamos hablando de tasas del 116% ahí tendrán que ver obviamente si les resulta atractiva respecto a hacerse de stock o con la rapidez que puedan realizar esos esos bienes en en venta a clientes si les si conviene uno la tasa si los podemos financiar a capital de trabajo si son MIPIMES al 116% hasta 18 meses si no a a a más largo plazo la tasa que les comentaba ya para no MIPIMES hasta 4 años del 102% tasa nominal anual eh para hay Juan eh para personas físicas y autónomos ¿qué soluciones podríamos brindar para financiarlo? para autónomos eh si son MIPIMES con certificado MIPIME vigente los podemos financiar en las mismas condiciones tasa del 80% a 48 meses eh la diferencia es en el proceso de calificación nosotros para PIMES persona física eh con certificado MIPIME vigente si o si necesitamos el presupuesto porque lo que se hace es evaluar por la operación puntual eh y no por una calificación global como hacemos para personas jurídicas eso también si quieren se los aclaramos en en la información que le facilita Juliana si se las difunde ahí siempre vamos para personas físicas MIPIME lo que vamos a necesitar es eh la proforma obviamente el contacto y que nos presenten una certificación anual neta de ingresos hecha por contador y certificada por el consejo profesional de ciencias económicas de vuelta se los compartimos por por mail así tienen bien las las condiciones y diferencias eh respecto a personas físicas si eh se puede financiar ya como un proyecto residencial las tasas están bastante por encima si depende el el segmento y el plazo al que el cliente quiera otorgar quiera solicitar el préstamo se financian préstamos personales hasta hasta 72 meses ahí las condiciones de las de las de TAD o si si querés eh Juan por por mail también o por whatsapp ya que no las tengo online ya que manejo fundamentalmente personas personas jurídicas eh pero te lo te lo compartimos también de hecho en la página del banco hay un apartado dentro de personas físicas para proyectos de financiamiento sostenible y están las condiciones actualizadas de lo que es un un préstamo personal sostenible Miguel ¿cuánto tiempo pasa aproximadamente desde que se aprueba el crédito hasta que se le deposita la MIPIME? es variable y ahora explico por qué pero tenemos casos en en que un cliente de Santander el integrador nos pasó el caso lo precalificamos lo contactamos para informarle de esa precalificación el el cliente se tomó un día con con los directivos de la compañía para decidir resolvieron abrimos la cuenta y liquidamos el préstamo en cinco días hábiles sin ser cliente después hemos tenido casos que por ahí se ha demorado más de 30 días pero por cuestiones puntuales del cliente estas cuestiones puntuales que puede ser que sea cliente del Santander que su calificación exceda los 426 millones de pesos por ende esté en un comité no estandarizado y requiera recalificación ahí para para un comité superior a los 426 millones de pesos de calificación pedimos mayor información a veces el cliente puede que se demore en presentarnos esa información y eso hace que el análisis se demore pero para el 90-95% de los casos cuyos proyectos y calificación van a estar en el orden y dentro de calificaciones de 213 o 426 millones el circuito es súper ágil tenemos experiencias en este mismo zoom con integradores donde el plazo ha sido muy rápido en torno a lo que comentaba al principio incluso este caso que en menos de una semana pasamos de un cliente a un cliente calificado con el préstamo desembolsado hay Miguel respondido Rodolfo perdona una factura pro forma tiene el valor de nuestro costo como instalador y el cliente debe poder financiar el costo y nuestra ganancia o hay que dividir el presupuesto y hacemos al cliente no en realidad el presupuesto tiene que tener nosotros financiamos el 100% del proyecto y dentro de ese 100% está materiales mano de obra obviamente dentro de la mano de obra va a estar el margen de utilidad de ustedes lo que financiamos el proyecto da en mano hasta el 100% neto de impuestos no sé si Rodolfo te respondí avísame y si no lo aclaramos Florencia grandes empresas empresas regionales aplica con la tasa del 102 si si son grandes empresas no mi pyme aplica la tasa del 102 a 48 meses Mariano la financiación aplica a todo tipo de sistemas fotovoltaicos tanto en grid como off grid si para cualquiera de los dos sistemas la proforma que se arma debe tener algún dato extra pregunta Rodrigo ahí Rodrigo si un dato que nos facilita a nosotros que contenga la proforma y lo hemos mencionado por ahí en otros webinar es la marca barra fabricante de paneles solares que van a utilizar esto porque simplemente por cuestiones de clasificación interna nosotros en lo que es transición energética como banco podemos clasificar como financiamiento verde proyectos solar fotovoltaicos cuyo fabricante de paneles solares esté dentro de los homologados por el grupo Santander si no está dentro de esos homologados la mayoría obviamente tier 1 pero si no está dentro de 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 los homologados no quiere decir que no podemos financiar sino que internamente no podremos clasificar la operación como tal y será financiamiento de un proyecto de inversión como cualquier otro en general obviamente multisolar trabaja con por ejemplo con trina que es uno de los principales que que se que se utilizan que está dentro de los homologados y podemos clasificarlo dentro de financiamiento verde pero es simplemente una cuestión de poder clasificar el financiamiento como verde o no verde no del financiamiento en sí ahí rodrigo también pregunta si en cualquier sucursal del banco sí justamente y gracias por el disparador porque justamente ese es mi rol por ahí para simplificar nosotros dentro de la alianza y en el flayer están tantos mis contactos como una casilla que armamos a tal fin que es de finanzas sostenibles para pymes entonces me escriben ahí o por whatsapp y dependiendo de donde esté situado el cliente o no cliente yo hago el contacto con el equipo que atiende ese cliente o que debería atenderlo por la zona de influencia así que si esto es esto es para todo para todo el país me ocupo de coordinar el contacto ahí TGB pregunta Merisolar Stirlwan entiendo que si nosotros a Merisolar no lo tenemos dentro de los homologados es decir un proyecto con paneles a Merisolar hoy no lo podemos clasificar como financiamiento verde si lo podemos financiar igualmente en las mismas condiciones alguna otra consulta duda 5 hay pregunta Rodolfo si 5 está dentro de de los que tenemos homologados perfecto Mariano si ahí les compartimos también los 6 7 fabricantes que tenemos homologados igual es un dato de vuelta no quiero que el dato quede como restrictivo para financiar o no obviamente a nosotros nos sirve que de sobremanera que la alianza nos potencie el financiamiento de proyectos que luego internamente podemos clasificar como Green Finance pero no lo sientan restrictivo de que no podemos financiar esos proyectos si coincide mejor si no coincide acompañaremos con el financiamiento siempre y cuando el cliente califique Florencia si en otros países de la TAM tenemos este mismo programa la realidad es que cada país donde tenemos presencia en el grupo Santander es un mundo porque cada uno tiene sus condiciones de financiamiento si te puedo decir que el tema Green Finance es un objetivo estratégico para todo el grupo y en todo el grupo hay objetivos específicos de financiamiento sostenible o Green Finance con lo cual siempre vas a encontrar las mejores condiciones locales para ese financiamiento si necesitas de algún país de la región en particular contactame y lo vemos hay Mariano si la mejor si la restricción si se quiere aplica solamente a paneles solares no hay ninguna restricción o verificación respecto a inversores baterías u otro tipo de equipamiento alguna otra duda consulta aprovechamos estos estos minutos que nos quedan no las condiciones no cambian si el cliente es mi pyme o no mi pyme las condiciones son las que las que detalle es una es una cuestión de como decía de clasificación interna como Green Finance o no por obviamente cuestiones vinculadas a posible Green Washing alguna pregunta más así es ahí nosotros les vamos a compartir igual si no en el flyer lo van a tener pero con Julián les compartimos la casilla de correo mi mail y mi teléfono para que puedan pasarnos los datos que mencionamos recién quit contacto y presupuesto y con eso les vamos dando feedback respecto del caso ahí Miguel Arce pregunta si la proforma puede salir por el total o separado por la proforma en multisolar por los materiales y una de la empresa por el resto de cualquiera de las dos maneras nosotros vamos a financiar el 100% del proyecto sea de una factura o de una proforma o de la sumatoria de las proformas Leandro ahí me metes un segundito que esa consulta suele ser habitual yo les cuento bueno hay un montón de proyectos financiados por el Santander a nuestros clientes o sea a ustedes a los integradores en general yo diría que en el 90 más del 90% de los casos todos los que recuerdo fueron así el Santander le dio le financió al cliente final en este caso la empresa le dio la plata y luego el integrador le facturó todo el proyecto el cliente final le pagó el integrador y el integrador después nos pagó nosotros y nosotros le facturamos al integrador eso hasta ahora viene siendo lo más habitual se puede hacer de otra manera nosotros podemos facturarle al cliente final y que usted no facture en una comisión o bueno digamos se puede dividir en facturas proformas pero hasta ahora viene siendo así como vuelvo a decirlo porque suele haber mucha duda con eso el Santander le da el crédito al cliente final y luego el cliente final paga al integrador y el integrador paga a Multisolar eso sería lo más estándar clarísimo Julián es así alguna otra duda consulta igual para la próxima Julián te voy a decir que habilitemos todas las cámaras si nos vemos porque por ahí entre los silencios y que veo la burbujita me siento como hablando solo dale dale si querés la habilito ahora a ver si alguien quiere hablar dame un segundo yo no lo suelo habilitar porque se hace que trafiquen más datos y a veces se empieza a trabar y además también nos ha pasado porque ahora lo estoy grabando nos ha pasado que de repente aparece alguien semidesnudo y bueno tenemos que editar todo el video eso nos ha pasado un par de veces hay que tener hay que tener cuidado le ha pasado a dirigentes políticos no nos puede pasar a cualquiera ahí tenemos un webinar que está todo grabado pero en todo momento aparece alguien semidesnudo entonces después de ese momento dijimos che para mejor no obviamente uno no se da cuenta ¿no? ahí voy a habilitar las cámaras tal cual por si alguien quiere ahora hablar por ahí más cómodo ahí Jorge pregunta por la proforma si hacen una proforma presupuesto por 100 millones y el cliente no realiza el pago y compra otro proveedor y ese es el el riesgo mínimo que puede llegar a existir de que ustedes hagan el asesoramiento del presupuesto por ahí el cliente lo usa para digamos licitar precios con ese integrador y termina haciendo el el y termina haciendo el proyecto con otro integrador la verdad que ahí vamos a depender de que el cliente les les transfiera a ustedes como integradores si como decía recién como nosotros 90 días después dentro de los 90 días en realidad de desembolsado el préstamo le pedimos la factura proforma si el cliente no utilizó los fondos para el pago que era el financiamiento el banco tiene la potestad de como es que se llama de restatear digamos las condiciones del préstamo a las de mercado del momento y no bajo estas condiciones especiales eso está dentro de las condiciones o de los términos legales dentro de los formularios que firma el cliente en la solicitud del préstamo alguna otra duda consulta creo que ya deberían poder usar el audio si alguno quiere me parece a ver no para ahora sí mientras hay mariano dice la financiación si o si debe implicar mano de obra también o el cliente puede elegir solo financiar equipo e instalar con otra gente se repite la pregunta nosotros al al cliente le vamos a financiar lo que el cliente nos presente obviamente como decía Julián en torno a la alianza nosotros lo que buscamos es que el cliente financie proyectos en mano dentro de la alianza con multisolar con integradores de red multisolar después no es obviamente no es restrictivo si el cliente nos termina presentando otra otra forma parte del proyecto porque en definitiva nosotros al cliente le financiamos lo que el cliente presente y por lo que va a terminar pagando el préstamo si tengan en cuenta que obviamente el riesgo está o sea que uno haga toda la gestión y después el cliente compra en otro lado pero bueno eso pasa un poco con todo cada uno tendrá su estrategia de si son casos extremos obviamente el integrador lo que busca es es reducir al mínimo cualquier contingencia no hemos tenido casos en este sentido no estamos hablando de vuelta de de cómo es que se llama de de que me fue la palabra que dije recién de extremos si si y yo creo por lo menos en la experiencia o en las experiencias que he visto cuando ya se llega a ese punto de que el Santander acepta la financiación y todo generalmente el cliente está apurado y quiere cerrarlo ya entonces no es que sale a buscar después otro precio porque quiere esa tasa es como que ya si cuando se cierra ahí se cierra rápido por lo menos es lo que he visto yo en la mayoría de los casos si llegan a ese punto es como que ya tienen el proyecto casi adentro tal cual aprovecho y saludo lo veo a Gonzalo Rodríguez de de Argenwer fue el el integrador con el cual liquidamos principio del año pasado el primer préstamo dentro de la alianza así que siempre va a quedar marcado en la en la memoria quedará en la historia hay que hacerle una plaquita tal cual tal cual bueno les cuento también nosotros Multi ahora está instalando de hecho mañana no pasado es la puesta en marcha un sistema de 230 kilowatt en nuestro techo de Norlo que bueno algunos o la mayoría de conocer por los cursos y venían a retirar productos y lo financiamos con el Santander la verdad que fue bastante ágil rápido salió todo muy bien y hoy estamos contentos con la tasa que tuvimos en ese momento yo creo que las tasas parecen altas de hecho bueno ahora bajó bastante por los números que dijo Leandro pero antes también parecían altas 100% 110 pero la realidad es que al comprar equipamiento en dólares después se termina licuando estás mutado Leandro muchas gracias tres años casi cuatro de pandemia todavía no aprendemos no lo que estaba diciendo es que nosotros lo que buscamos dentro del expertise nuestro de asesores financieros y los integradores obviamente dentro del sudo es hacerle ver al cliente la película completa que está adquiriendo equipamiento a tipo de cambio oficial si bien la brecha no es la que teníamos antes de la evaluación de diciembre sigue habiendo brecha y siempre por ahí tenemos latente la posibilidad de que se acelere el tema evolución de tipo de cambio se están adelantando al asinceramiento tarifario tenemos inflación todavía alta con lo cual también eso hace que mientras antes decía el cliente mejor menos paga y mayor rendimiento le puede sacar a su inversión bueno nada a veces la nominalidad de la tasa puede llegar a asustar estamos en un país que tanto productivamente como financieramente si analizamos en contexto la operación seguramente la veamos beneficiosa y si no bueno nada hay una realidad y es que las pymes actualmente tienen una multiplicidad de necesidades y oportunidades desde obviamente la necesidad de cobrar pagar proveedores pagar los sueldos etcétera etcétera a veces estos proyectos que parecen más de mediano de visión de mediano largo plazo terminan quedando en un orden prioritario de los primeros pero pero bueno nada el contexto va cambiando les comentaba lo de esta semana y la semana pasada porque hubo clientes que habían dejado los proyectos en stand-by el año pasado incluso cuando las tasas eran menores y los retomaron esta semana y están decididos a hacerlo sí o sí ya lo que pasó pasó si lo puedo financiar ante la tasa más baja ya no lo va a poder volver a hacer lo importante es que esa experiencia no nos vuelva a pasar si si la inversión está decidida las condiciones nunca son mejores que que las de hoy en el mismo contexto no sé si había alguna consulta más tienen algún simulador de los créditos muchos quieren tener una aproximación si se los podemos compartir se los podemos compartir por mail también dale sí nosotros de Multisolar les estaremos mandando un mail con toda esta info con la grabación también el link a la grabación así que van a tener todo por mail los que se hayan registrado perfecto bueno si les parece estamos llegando casi a la a la hora de reunión les compartimos si no es ahora la tarde mañana a primera hora resumen yo les igualmente les dejo acá mi mail les voy dejando acá mi mail corporativa así si tienen alguna duda o algún caso puntual me lo puedan compartir y mañana temprano les mandamos resumen bueno nada esperemos seguir como decía al principio haciendo que los más y más pymes puedan financiar y implementar proyectos de transición energética hacia fuentes más sustentables y obviamente renovables ahí le le reforzamos a Paula que si es para cualquier tipo de de sistema el financiamiento disculpa en la mano de esa pregunta para el sistema de bombeo solar también funciona si perfecto bueno muchísimas gracias a todos por el tiempo no es fácil dedicar una horita de tiempo sobre todo por la tarde así que gracias a todos por la predisposición el tiempo y esperemos como decía recién que podamos seguir potenciando el financiamiento de este tipo de proyectos a disposición y seguimos en contacto buenas tardes a todos muchas gracias Leandro bueno terminamos la sesión chau chau